Dale, dale Macizo, dale Macizo Ya se drogó con la escoba Se drogó con tu jefe al más grande sin empujarse. Por favor, todos en orden. ¡Gran charro, gran charro! En un momento más, les haremos la entrega de todos los sabinados. Los adultos siguen en esa piñaza. ¡Gracias! 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 ¿Sí, verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, espectáculo, si no les quedaron abiertos, la piñaza! Nada, ya lo sé, nada A ver, gran diga, ¿qué fue lo que agarró usted? Bueno, también está bien, para ser Para llegar a donde estar ahorita Bueno, que es humilde, señor Es todo, a ver, diga Ahí está, mijo Dame tu dulce, Oteo Que gustillo, güey ¡Jajajaja! ¡Hola! ¡Maldito, señor! ¡Maldito! ¡Gracias!